Muy buenos días, estimados estudiantes del aula de tercero de secundaria. El día de hoy estamos haciendo un repaso de todo lo que hemos estudiado o avanzado hasta el día de hoy. En el ejercicio número uno nos dice, indique la lectura correcta de las unidades. Entonces, aquí hay que escribirlo correctamente, estas unidades. Entonces, aquí cómo se escribe. Kg hace referencia a kilogramos. Kilogramos, en este caso sabemos muy bien que m hace referencia a metro, kilogramos, metro cuadrado por segundo cubo. Y esta sería la correcta lectura del primer enunciado. En el segundo enunciado uno dice, si la cantidad física zeta se expresa como, en este caso, velocidad por altura elevado al cuadrado. Y determina las dimensiones de zeta. Ahora sabemos muy bien que en este caso la velocidad, la velocidad tiene como fórmula matemática a la distancia, distancia por metro, distancia por tiempo. Entonces, esta es la fórmula matemática de la velocidad. Pero, en este caso, nosotros tenemos que saber que hay que llevarlos a sus dimensiones para poder calcularlo. Ahí lo tenemos, distancia por tiempo. Ahora, en sus dimensiones, en este caso, serían los siguientes. En este caso, sabemos muy bien que la distancia se expresa, de acuerdo a su dimensión, es L. La dimensión de distancia es L. Ahí está. Y la dimensión del tiempo sabemos que es T. Por lo tanto, la velocidad, en este caso, podemos determinar que la velocidad sería L, en este caso T, que está en el denominador, sube el numerador. Pero cuando sube, hay que colocarle el exponente. En este caso, sería menos uno. L, T elevado a la menos uno. Este sería la dimensión es de la velocidad. Ahora, nos pide calcular la altura. Altura. Bueno, en este caso, la altura, las dimensiones de la altura, como nosotros sabemos, está expresado, en este caso, en longitudes. Pero sería, tal como observas, en la pizarra digital, dice que la altura está elevada al cuadrado. Entonces, lo elevamos al cuadrado. Ahí lo tenemos. Muy bien, entonces, reemplazamos los valores. Por lo tanto, en este caso, Z será igual. Tal como observas en la pizarra digital. Aquí es igual a L, T. Correcto, esto elevado a la menos uno. Sobre L cuadrado. Correcto. L elevado al cuadrado. La altura, en realidad, su dimensión es L, nada más. Si no, como está elevado al cuadrado, en este caso, colocamos L cuadrado. Ahí está. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Muy bien. Pero, como te expliqué, en este caso, L no debe estar en el denominador. Hay que subirlo. Muy bien, entonces, colocamos aquí Z. En este caso, será igual. L, T elevado a la menos uno. Y L también va a subir al numerador. Pero, al momento que sube al numerador, no olvidar que cambiamos el signo. ¿Correcto? No olvidar cambiar el signo. Aquí sería menos uno del tiempo. Y aquí sería, en este caso, con respecto a L, sería elevado a la menos dos. ¿Correcto? Muy bien. Ahí lo tenemos. Operamos en las L. En un producto de bases iguales, los exponentes se van a restar. Acuérdate que arriba de L, arriba de acá, este L, está la unidad. Entonces, sería dos menos uno, en este caso, es menos uno. Uno menos dos es menos uno. Entonces, sería L, T. L elevado a la menos uno. Y T también está elevado, en este caso, a la menos uno. Y este sería la respuesta del enunciado número dos. En un sistema físico, la energía potencial es la energía que mide la capacidad que tiene dicho sistema para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición o configuración. Esta se relaciona con otras cantidades físicas, como se muestra, energía potencial es igual a la masa por agra por altura. Donde es la energía potencial, m la masa del cuerpo, que está medido en kilogramos, g la aceleración de la gradada, medido en metro por segundo al cuadrado, y la altura, que está medido en metros. Muy bien, entonces, de los datos del problema, vamos a calcular. Entonces, iremos aquí lo siguiente. Como justamente nos piden calcular el valor de E, entonces, M, correcto en este caso, nos dice que es kilogramos. Pero kilogramos, que es un símbolo, hace referencia a la masa, ¿verdad? Y la masa se representa con la letra M. Ahora, la aceleración. Bueno, la aceleración en este caso tiene como unidad al metro por segundo al cuadrado. ¿Correcto? Y lo podemos representar de la siguiente manera. ¿Verdad? Muy bien, vamos a colocarlo aquí. La gravedad es metro por segundo al cuadrado, ¿correcto? Metros por segundo al cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahora, en este caso, tal como observas en la pizarra digital, sería, ¿no? El metro, en este caso, se representa con la letra L. Y el segundo se representa con la letra T. Esa es su dimensión. Pero está elevado al cuadrado. Entonces, quiere decir que como está elevado al cuadrado, acuérdate que en este caso, el denominador tiene que subir al numerador. Acá sería L, T elevado a la menos 2. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Una vez que hemos hecho eso, ya tenemos la aceleración. Y en este caso, la altura, que ya también la tenemos ahí. La altura se expresa en metros. Y en este caso, metros hace referencia a la longitud. Ya lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Solamente lo único que tenemos que hacer es reemplazar aquí los valores. Entonces, reemplazamos. Y sería lo siguiente. Energía potencial, en este caso, es igual a la masa por agra por altura. ¿Correcto? Y esto será igual, en este caso, la masa, su dimensión es M. La gravedad, en este caso es L, T elevado a la menos 2. Y la altura, en este caso, sería L. Ahí lo tenemos. Seguimos resolviendo, tal como observas en la pizarra digital. En este caso, la masa. Y tenemos L por L. L por L sería L elevado al cuadrado. ¿Correcto? Porque productos de valores iguales, exponentes, se van a sumar. M, L cuadrado y T elevado a la menos 2. Y esta sería la respuesta del enunciado número 3. Continuando con el desarrollo de los ejercicios aplicativos. En este caso, estamos viendo lo que se llama análisis dimensional. Dice, en el enunciado número 1, si la ecuación mostrada es dimensionalmente correcta y homogénea. Determine las dimensiones de la cantidad física R, donde B doble la velocidad. Muy bien, tal como ustedes saben, en lo que es una ecuación... Por el principio de homogeneidad, tenemos que en este caso R, ¿verdad? Debe ser igual a S. ¿Correcto? Y este debe ser igual a B doble. Muy bien, de acuerdo al principio de homogeneidad, ¿correcto? Deben tener las mismas unidades. Ahora, el valor 5, el número 5 y el número 4 son cantidades adimensionales, por lo tanto no intervienen en el desarrollo del ejercicio. Muy bien, pero me piden calcular a mí el valor de R. Como me piden calcular a mí solamente el valor de R, se quiere decir que voy a tomar yo, en este caso, solamente el primer término con el tercer término. ¿Y por qué no tomo el segundo? Porque justamente en el segundo término no tengo sus cantidades dimensionales, pero al ser iguales, también el segundo término debe ser expresado, en este caso, en velocidad, ¿de acuerdo? De acuerdo a las unidades de velocidad. Muy bien. Entonces, resolvemos. A ver. B doble, en este caso B doble, como es la velocidad, y como ustedes sabrán, la velocidad en este caso es metro por segundo, ¿correcto? Y metro por segundo, en este caso el metro hace referencia a la longitud, y el segundo que está dividiendo, que hace referencia al tiempo, el momento que el tiempo está dividiendo, cuando sube al numerador, le sube con exponente cambiado. O sea, quiere decir, si era 1, ahora subirá como menos 1. Y esta es la unidad dimensional de la velocidad. Ahora, pero ahí viene a calcular R, entonces reemplazamos los valores. Entonces, R será igual a la longitud por el tiempo elevado a la menos 1. Y esta sería la respuesta del enunciado número 2. En el enunciado número 2, por ejemplo, nos dice, si la ecuación dimensional es correcta y homogénea, determina la dimensión de la cantidad física B doble, si ese volumen y de densidad, donde alfa es adimensional. Muy bien. Me están pidiendo calcular, en este caso, la cantidad de físicas de B doble. ¿Correcto? Muy bien. De acuerdo al principio de homogeneidad, entonces sabremos nosotros que en este caso, primeramente pi y el valor numérico 2 son adimensionales. ¿Correcto? Bueno, en este caso es alfa, ¿no? Se entiende que es alfa. Alfa y 2 y el número 2 son cantidades adimensionales. Entonces, por lo tanto, no tienen una dimensión y no se van a considerar para la resolución de la ecuación dimensional. De acuerdo al principio de homogeneidad. Entonces, de acuerdo al principio de homogeneidad, nosotros tenemos S multiplicado por D y esto debe ser igual a B doble e igual a pi. ¿Correcto? Muy bien, ahí lo tenemos. Ahí está. La ecuación dimensional. Pero a mí me impiden calcular solamente, en este caso, B doble. Teniendo en cuenta que S es el volumen y la densidad, en este caso es D. Bueno, vamos a calcularlo aquí. S D igual a B doble. ¿Correcto? Muy bien, ahí lo tenemos. Nosotros sabemos que S, en este caso, es el volumen. Y el volumen, en este caso, sería L elevado al cubo. Ahí está. Ahora, la densidad, la densidad, en este caso, es masa por volumen. O masa entre volumen, se lo quiere llamar así. La masa, en este caso, es el símbolo de los kilogramos y, en este caso, su dimensión sería M. ¿Correcto? Y como el volumen está dividiendo, que sabemos que el volumen es L elevado al cubo, al momento que sube el numerador, pasaría el exponente con signo cambiado. Entonces sería, en este caso, L elevado a la menos 3. Muy bien, una vez que hemos hecho eso, resolvemos. ¿Correcto? Resolvemos aquí. Y reemplazamos valores. Entonces, S, en este caso, es igual L elevado al cubo. ¿Correcto? Por M elevado a la menos 3. Y esto debe ser igual a W. ¿Verdad? Pero sabemos que, en este caso, L está elevado al cubo, y el otro está elevado a la menos 3. Ahora, como tú sabrás, en este caso, en producto de bases iguales, exponentes, se suman. Pero en este caso sería, 3 menos 3 es 0, y todo número elevado a 0 sería igual a, ¿a cuánto? A 1. Entonces, te va a quedar M. y M será igual a B doble. Y esta sería la respuesta del enunciado número 2. Esos 3. 4. Gracias.